amigos buenos días bien como tiene mi correa esta vale ya se la comió y esta correa me ha durado tanto tiempo y tengo nomás tengo este tengo otra en fin solo perritos voy a tener que comprar otra nos queda no queda de otra valga la redundancia amigos en las redes sociales pues la gente nunca va a estar no 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 eso no se hace por eso te traigo amarrada porque te te comes cosas y modos vente para acá y en las redes sociales amigos nunca tienes contento a todos fíjense es difícil tener contento a todos algunas personas aunque no la mayoría la mayoría dijeron que estaba padre la casa de tito y coco dijeron no que no me gustó y no que la señora tiene muchos animales no que la señora ya está grande no lo va a poder mantener amigos si lo va a poder mantener la señora gana más que yo acuérdense lo que les conté en el vídeo que que la señora es enfermera aparte están jubilados de dos personas con una buena jubilación y no tienen nada que a nadie que mantener más sus animalitos y aparte gana dinero la señora y y bueno este está difícil tener con conto a todos porque pues algunos opinan una cosa u otra pero se tomó la mejor decisión quiero contarles de ellos acabo de hablar con el adoptante y me dijo que los perritos están muy bien adaptados súper bien que andan atrás de ella como pollitos para todos lados me comentó que le habían matado matado a tres cuyos a tres perritos y otras perritos a tres ratoncitos de brazos los cuyos los que tenía ella y el que le abrieron la jaula y le mataron a tres cuyos y le dije qué pasó lo regañaste o qué pasó dice no no lo regañe es que necesito regañarlos porque si no lo van a volver a hacer dice no hablé con ellos y les dije que son sus hermanos y que no deben de hacer nada de eso la señora es súper súper buena súper súper buena me dice que ya se acostumbraron a hacer pipí donde hacen los demás que que le pegan un poquito a beto y al otro porque como son más grandes tito y coco y son más como les puedo decir más agresivos a la hora de comer dicen que les quitan la comida a beto a beto venía a la otra perrita que no me acuerdo cómo se llamaba otros me dijeron que la perrita que porque estaba escondida la otra perrita de abajo del que está escondida abajo del que hace para acá quería darse vuelta aquí se devuelta en otra parte hay muchas partes este está escondida porque le pegaban a lo mejor o algo así y no amigos no le pegaban a la perrita está escondida porque creía que yo era el veterinario que se las iba a llevar a bañar en fin en fin muchas muchas opiniones encontradas pero tito y coco están muy bien amigos muy bien están yo que encontramos un buen hogar para ellos y yo estoy muy contento con la señora estoy muy contento con la historia y la la familia que los adoptó y pues aunque algunos no estén conformes a otros me dijeron no es que ahí se pueden escapar y algo así pues si amigos en cualquier parte se pueden escapar o sea si las personas no son cuidadosas en cualquier parte pueden escapar titico ya tienen más de 15 días que se fueron ahí con la señora y vénganse y están están bien bien adaptables y adaptados me gustó la señora que sabía educar a sus perritos por ejemplo beto de todo en el perrito no se salía de la puerta si debe dejar la puerta abierta y no se salía eso quiere decir mucho amigos mucho mucho de las personas que son responsables y que saben educar a los perritos por eso me a mí me gustó mucho la señora yo sé que algunos no pero pues no te digo no no tienen no las personas no tienen llenadera quieren una mansión para los perritos y que tengan más dos o tres muchachas que anden atrás de ellos cuidándolos todo el día para que para que estén contentos y no se puede amigos los adoptantes somos normales comunes y corrientes personas pues que trabajamos y todo también no sé me dijeron bastantes cosas bastantes cosas de eso y bueno esperemos que titico van a estar bien como quiera también me preguntaron y si les da seguimiento claro que de seguimiento claro que les hablo de hecho la señora me dijo si quieres venir por ellos y yo porque voy por ellos no es que me dijiste que nada más se quedaba en la prueba y le digo sí pero están muy bien o no y me dice sí te los quieres y me dice sí yo los quiero y yo pues ya ya te los vas a quedar o sea no pasa nada lo que las tomas como se los dejé a prueba la señora entendió que tal vez se los retiraba en 15 días y dije no o sea el chiste es que pues ustedes se adaptaron y pues se adaptaron muy bien y así se van a quedar en fin ojalá y les vaya bien digo aquí no estamos para satisfacer humanos estamos para satisfacer las necesidades de los animalitos abandonados y pues ahí disculpen si no cumplieron los adoptantes con sus expectativas algunos verdad la digo la mayoría si estuvieron de acuerdo que estaba bien pero en fin que tengan un buen día nomás quería dar la explicación una actualización a tito y coco están muy bien están muy mejor adoptante si no creo que no pudieron encontrar no sabemos a lo mejor si a lo mejor no pero a veces nos gusta mucho